Bueno señores, llegó Marito a Río de Piedra a visitar a la familia. ¿Vienes a pasear Marito? Vengo a pasear. ¿Y de paso va a arreglar su bicicleta? Voy a arreglar la bicicleta. ¿Y cuál es la bicicleta Marito? Al otro lado lo tengo el macho desarmado. Ya lo estoy raspando ya, para pintarlo. No hombre. ¿Alega a su familia cuando la viene a visitar Marito? Sí, alegre a mi familia cuando me viene a visitar. ¿Qué le dice? Se contenta porque yo le hago falta. Ah. Le hago falta a la familia. No hombre, ahí está. Sangre, sangre. Sangre nueva. Está grabando a Mario. Sí. A Mario, Mario. ¿Todo bien, pa? ¿Todo de lujo? Sí, bueno. Sangre otro rollo, sangre. No, de buena onda. No, pero sangre tiene bicicleta a mí. ¿Ah? Tiene bicicleta sangre. Sí, ese que mira parada es amorada. Marito, ¿y cuando viene a ver a Mamá Ura se alegra? Se alegra porque le hago falta yo. ¿Qué le dicen? Que le hacía falta. Ajá, que le falla bien. ¿Vale esas cosas, pues? ¿Vale? 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 Y la mochila también. ¿Y se vienen? No le dije adiós a Marquito. Bueno, Marito, ¿y dónde la familia? Voy a visitarlos, miren. ¿Dónde la familia? Sí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, mi agua, niña? ¿Vale? 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 bueno también aquí acá lo que más abundado en las motos las motos ahora que marito marito estas mujeres andan motos que iba aquí todo el mundo tiene su amostillo con económica son peligrosas pero si no anda con cuidado no pasa nada marito si anda con pulso con precaución no les pasa nada el problema anda bloqueando si el problema es que camine sin precaución lo puede atropellar otros carros o otro motor le puede dar también sin precaución marito y aquí celebran la feria en que mes aquí aquí la celebran para el día de san juan la celebraron todavía hay unas cosas de recuerdo que hay donde celebran partidas de san juan cuando el día de san juan acá no se sabe qué fecha caerá pero viene pasando hace poquito el día de la época con marito cómo llaman animal que tiene sembrada y así llama se llama ocro le gusta lo que a usted más o menos y el ayote marito se lo robaron se lo robaron el ayote yo no sé jamás está desgraciada que le ha cortado como 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 hace ya yo estoy yo por todo no pero está tanto está tanto porque como que hielo le quiere caer tiene que cargar el ayote es lerto por donde me recomienda que me vaya marito por la margen izquierda o por abajo bueno yo le recomiendo que vaya por la margen izquierda aquí aquí sale más recto porque esto como ha dicho rellán con 11 que aprende a ellos a usted le gusta locos no 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 nunca bueno recuerde que mario dijo que quería bichuelas hay que tener semillas de bichuelas quiere llevar semillas no ex cuñado a mario y mario cuánto vamos de mario para llevar semillas de ocro y de bichuelas quiere ahorita probablemente que de los sazones no le corte a mario allí para el surco que tengo sembrado ya tiene puñado de otros sazones tiene que poderlo sacar o no hay que ponerlo sacar un mes porque tan verde le voy a llevar unos 5 ocro para que agarre semillas y llevar otro y semillas de bichuelas para que siempre es chiquito de ellos piden pero pero para el gasto de ellos pueden sembrar pues no lo quieren para vender lo que para el consumo y usted como aprendió a sembrar las cosas los cultivos como aprendió de este chiquito de este chiquito lo ha costado siempre a cosas desde el chiquito hemos sido fricioso para el milpas entrar bichuelas ocro pipián ayote pero tiene buena mano hay que tener buena mano hay gente que siempre hay gente que siempre siempre y no cosecha nada será que luna tierna siempre a las cosas vas a ver hay gente que nada cosecha por eso hay gente que no siempre nada porque nada cosecha y luna tierna siempre marito y aquí cuál es la diversión aquí en río piedra a la diversión aquí cuando hacen las caras de cinta si hacen hacen al evento acá saca saca el rey feo el rey feo saca la reina saca saca la la princesa sacan también y el rey feo el rábano no siempre este marito no hay dinero ahorita papá no rábano no siempre ustedes no no puede ser la rábano no si puedo pero acá en la sombra demasiado si puedo sembrar rábano pero lo voy a intentar el otro día iba a sembrar a mi compadre javier le dije que me trajeron una carretada de tierra pero con todo eso vino la colocha y me llevo ya no hice nada y a mi compadre javier le había dicho que que le iba a avisar con tu vio tuviera unos pesos libres para que me trajeran una carretada de tierra con me fui con la colocha me fui con ella ya se acabaron las ideas y va a ser un tanto con ella no puede ser nada más no es tanto con ella no puedo sembrar nada porque ella que ella sobre viajes y viajes entonces entonces ya no pienso nada yo es lo que sucede andando con ella no puedo ver nada yo no es tanto con ella si cualquier cosa siempre yo cualquier cosa siempre y comemos como habrá y la familia y cosecho las cosas las cosecho pues pero estando con ella no puedo sembrar siempre nada por eso es es difícil marito que es difícil comprar una onza de pepino no lo ha sembrado porque por mucha agua a cántido de los cántidos es el que tiene una una trucha la parte de la iglesia católica de yoconda de los contes hablando de los contas nunca la verónica maría verónica no yo no lo podemos asomar a ellos cuenta cualquier cualquier momento de la abuela nos espera bueno como era donde mi abuela julia seremeño y como hemos acuñado como hemos acuñado el que no es que no que no subía el volumen al radio y no lo daba a grabar yo no me acuerdo como le dicen yo esto añito le decía pero no tiene otro nombre oscar creo que se llama el niño oscar creo que se llama porque el otro llama se llama el día el otro se llama el otro se llama vídeo aquel muchacho contento que lo mandó para jugar a la hamaca se llama vídeo el otro se llama el día pero no está en eeuu el que le mandó a hacer la casa a doña julia el dueño de las paquitas desde el día el otro el que trabajó en la mune ante cuanto aumentaba el partido nacional es ovidio no murió el papá ya quedó trabajando el puesto de él el puesto del papá lo ocupó él le dieron ovidio la champa el muchacho contento que estaba por ahí el muchacho de gorra azul el muchacho es hermano del otro que se fue para los eeuu hermano con el moncolito que estaba en la hamaca y el hermano hermanito le encanta la música el bravo el bravo no le gusta estar con el radio cuando la paga en el radio bravo se pone por alacrán pero que tomar tomar que lindo marquellín no se preocupa ver porque no se preocupa que tiene miedo que agarre piedra le puede tirar se preocupa tomar que lino a veces yo le digo preocupado al abuelo a mi bisabuelo lo miro preocupado yo por eso lo miro preocupa usted a tomar que lino era era el suegro doña julia era el suegro ya murió en don polo bueno señores que estamos donde marito miren el super mario esta perra está calor va este solta perro la temperatura está está tremenda para que no 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 llueve marito no 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 a veces llueve a veces no quiere llover pero entre más llueve más calor más calor se vuelca la calor si está tremendo está tremendo esto bueno señores venimos a dejar a marito que anda paseando de la familia marito siento bien aquí me siento bien por la voluntad de dios bien me siento otro también aquí marito si me tratan bien a mí sí hombre me miran con buenos ojos es lo bueno marito que lo miren bien a uno porque ya lo miran mal en todas las cosas van para atrás está feo no verdad no es fácil en fácil las cosas uno tiene que localizar las cosas como son y quiere llamar cada vez que viene cada vez que vengo me dice que les hago falta yo porque me miran con aprecio porque porque soy de ellas y ñaña que le dice ñaña también le hago falta porque soy propio hermanito carnal hermanito carnal soy en buena relación con ellos marito se llevan bien que lo llevamos bien con ellos por la voluntad de dios no ha tenido ningún desacuerdo con ellos hasta el sol día hoy porque no me ha juntado con la con la con la colocha de así si hay problemas marito si hay problemas pero cuando estoy solo si me han dicho que aquí muera porque no estoy con la colocha con la otra mujer no hay problema pero todavía no hay que ir a buscar a maría verónica hay que buscar a maría verónica tal vez la llamamos en yo con donde ella es mentirosa a medianoche se me va porque para que de mente es ella de mente a la tarde a la noche el otro día con un muerto se encontró encontrarse como muerto juega a pasar muerto juega al panteón de ellos contra después a las a las a las 3 de la mañana se fue a encontrarse con un muerto juega bueno marito nos vamos entonces que disfrute sus vacaciones acá con su familia bueno gracias igual que dios lo bendiga siempre